Bueno, buenas tardes. Yo voy a presentar algunas cosas en las que trabajamos con el equipo de investigación acá en el Centro de Altos Estudios de Hawái sobre movilidad sustentable. Hay un montón de cosas que investigamos, pero voy a presentar un poquito de lo que hacemos. Principalmente mi objetivo es transmitirles qué puede aportar la psicología ambiental o de la psicología más general a un desarrollo de la movilidad sustentable. O sea, desde nuestra perspectiva, desde la ciencia, no solo investigamos sobre ciencia básica, obtener conocimientos, sino también tratamos de promover cambios en conductas. O sea, ciencia aplicada, que lo que investigamos sirva para promover conductas y cambiar un poco las cosas. Por eso voy a comenzar con un cambio de paradigma también que tiene que ver con la movilidad sustentable, que es pensar de manera diferente cómo nos movemos en la ciudad. Y quiero comenzar con una pequeña metáfora de Francesco Tonucci, un italiano, que escribe sobre la ciudad. El libro se llama La ciudad de los niños, es muy interesante, se los recomiendo. Y plantea este cambio de paradigma, cómo pensaba la ciudad de una manera diferente para que podamos vivir mejor, para que sea una ciudad vivible. Y la metáfora que nos cuenta Tonucci dice básicamente que antes, generalmente los mitos o los cuentos, cuentos infantiles, ponían el bosque como el lugar peligroso. Y la ciudad como el lugar de contención, donde los ciudadanos se podían sentir seguros y vivir tranquilos. Esto, como todos sabemos, ha cambiado. Y la ciudad hoy es un lugar inseguro. Y en muchos casos el bosque se ve como un encuentro con la naturaleza, algo apacible, tranquilo. Un lugar donde relajarse, las vacaciones que nos tomamos generalmente es para escapar de la locura de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha hecho que la ciudad se vuelva tan insegura, tan poco vivible, tan poco movible, sobre todo? Y ahí es a donde vamos. ¿Qué es lo que pensamos cuando hablamos de movilidad en la ciudad? ¿Qué es lo que les proponen ustedes? Un segundo, ¿qué piensan? ¿Qué piensan cuando yo les hablo de movilidad en una ciudad como Buenos Aires? Después, si quieren, me comentan. Lo primero que aparece es el auco. Obviamente, si alguno tiene alguna línea de accidente, taxi, colectivo, tren, y en una menor medida, últimamente, ha aparecido la bicicleta. El cambio que se propone de la movilidad sustentable es pensar la ciudad como una manera de moverse, pero no solamente para transportarse, no solamente para llegar de un punto a otro. Entonces, si lo pensamos así, aparecen muchos más actores, como decía Lucía, en una ciudad que se mueven de maneras diferentes. No solo necesitamos movernos para ir a trabajar, para ir a estudiar. Necesitamos movernos, en el libro de Tonucci que pone el foco en los chicos, los chicos necesitan moverse para jugar también. Necesitan moverse para recrearse en la ciudad. No solo es trasladarse de un punto a otro. Ese es el cambio de paradigma que proponemos desde la movilidad sustentable. Pensar que hay otros tipos de movilidad, que hay otras maneras de moverse. Entonces, ¿qué necesitamos para cambiar la ciudad? Y que la movilidad sea un encuentro con los otros, y no solamente un fin propositivo de un lado hacia otro. El escenario actual que tenemos, lo conocemos todos, la ciudad se concentra en un punto, y todos vamos hacia el mismo punto. A la mañana todos vamos hacia el centro, y a la tarde vamos hacia afuera. Y la movilidad de pista desde el tránsito, desde lo que es llegar al punto de trabajo del estudio, plantea cómo llegar desde mi casa hasta el centro, y se plantea solucionar ese problema específicamente. Además de ese problema hay otros que es la calle en sí mismo, los chicos donde juegan, los espacios para caminar, que vamos a ir viendo. Como vemos, esta concentración, esta cantidad de población y las conductas, no solo el crecimiento de la población, sino como decía Nadia, las conductas de transmitebilidad, de moverse en la ciudad, han generado muchos problemas en todas las ciudades del mundo, en la ciudad de Buenos Aires particularmente también. Problemas de estrés, problemas de contaminación sonora, auditiva, problemas de violencia, de agresividad, como decía Luciano. Problemas de salud, problemas de sedentarismo, un montón de problemas que aparecen que podrían solucionarse, como decimos, cambiando la manera de la movilidad. Este es un ejemplo muy gráfico del lugar que ocupan los autos, conductores privados individuales, esa misma cantidad en un autobús, y esa misma cantidad en ciclistas. Los cambios de medio de transporte tienen sus beneficios, el autobús ocupaba menos espacio, menos tránsito, menos estrés, pero a la bicicleta le suma todo lo que es la salud y el sedentarismo. Desde la psicología ambiental se busca estudiar cómo interacciona el ser humano con el ambiente. Y como esta nueva propuesta de movilidad sustentable busca poner en el centro al ser humano que los objetivos de pensar una ciudad y su movilidad sean el ser humano. Por ejemplo, los chicos, como plantea Tonucci, y Tonucci dice que si pensamos en la movilidad de los chicos, que sea segura para los chicos, va a ser segura para todo el resto, para los discapacitados, para los adultos, para los ancianos. Entonces, ¿cómo interactuamos con la ciudad? Como decía Luciano, nosotros interactuamos con el ambiente, el ambiente nos hace tener ciertas conductas, pero a la vez nosotros le respondemos al ambiente y transformamos el ambiente. Es un ida y vuelta que siempre está en continuo cambio. Entonces, ¿cómo interactuamos con el ambiente? Y como les decía, nosotros vamos a ver una partecita que es centrada en el uso de la bicicleta en la ciudad. ¿Qué espacios, cuáles son los factores que hacen que nosotros empujamos, que elijamos diferentes modos de movernos en la ciudad y sobre todo vamos a ver los de la bicicleta. Como decía Luciano, uno de los factores muy importantes es la infraestructura. Es el contexto. Como vemos, desde el diseño, la arquitectura, desde la planificación política, se ha propuesto infraestructuras que tienden a generar conductas en los sujetos. Buscan generar, por ejemplo, las bicicendas, buscan generar que los sujetos usen la bicicleta, espacios que se le ganan a la calle para la caminabilidad, espacios donde se puede estar, no solo para tomar el colectivo, sino estar, caminar, pasear, espacios que se le ganan también para el disfrute del verde. Son todas intervenciones, acá vemos un espacio que se le ganó a la calle también para la caminabilidad, para que sea más seguro. Y bueno, cuestiones como el clima que también tienen que ver con la bicicleta. Pero esto solo no basta, no basta hacer una infraestructura para que los sujetos puedan caminar y andar en bicicleta. Cuando eso ya está dicho, ¿qué es lo que hace a los sujetos elegir o no un medio de transporte ecológico, o caminar o salir a andar en bicicleta? Y ahí aparecen los factores más simbólicos, factores psicológicos, entre los que encontramos valores, actitudes, creencias, diferentes tipos, que es la particularidad de los sujetos al elegir el medio de transporte. En un estudio de revisión, por ejemplo, que hicimos nosotros sobre cuáles eran estos futuros psicológicos que impulsaban a la gente a usar la bicicleta, encontramos que además de la infraestructura y además de la elección de los puntos como la rapidez, como el ahorro de dinero, hay algo muy importante para el uso de la bicicleta que es el apoyo social. O sea, aquellos que yo considero importantes, mi familia, mis amigos, personas de referencia, que consideren que la bicicleta es buena, hace un aporte para mí, para que yo también considere que se puede usar la bicicleta en la ciudad. Para ver un poco esto que vales serán estos factores que hacen que los sujetos usen o no la bicicleta, nos vamos a basar en el uso de la bicicleta compartida, que se ha implementado ya en varias ciudades, que es esto de ir, tomar una bicicleta alquilada, bueno, alquilada, pero gratuita en general, en todos los países son, y se toman un punto y se devuelven a otro punto, y se usa para transitar en la ciudad. Como vemos, hay 12 países que la implementan, uno es la ciudad de Buenos Aires, con las bicicletas públicas. Como dijimos, esta bicicleta solucionaba un montón de problemas de tránsito en la ciudad, tanto de infraestructura como de salud. Y entonces nosotros lo que hicimos fue ir a los usuarios de la bicicleta pública y preguntarle algunas cosas para tratar de saber cuáles eran los motivos de que usaban la bicicleta pública, qué transporte había que usaban antes y por qué cambiaron por la bicicleta pública, y además, cuáles son los aspectos de un medio de transporte que ellos valoran, y si la bicicleta pública benefició esos aspectos o no. Y por último, medimos a ver qué valores tienen esas personas, a ver si aparece el valor bioférico, que es un valor que se estudia mucho en ambiental, que propicia que ellos hayan elegido la bicicleta como medio de transporte, y si además tienen una identidad ciclista o una identidad ambiental. Son resultados descriptivos las mayorías en los que podemos ver por ejemplo, que la mayoría que ahora usa la bicicleta pública antes usaba el transporte público. O sea, es como vimos en el gráfico que estaban los autos, el transporte público y la bicicleta, que hayan dejado de usar el transporte público y hayan pasado la bicicleta tienen muchos beneficios, pero sin embargo, vemos que los automovilistas que han dejado el auto son muy pocos. O sea, el cambio del transporte público, que deja mucho que desear a veces en la percepción de las personas, ha sido fácil en la bicicleta, pero el auto, que tiene un montón de beneficios en cuanto a la percepción, como comodidad, como estatus social, cuesta que las personas cambien a un medio de transporte más psicológico. La mayoría usa la bicicleta para ir a trabajar. O sea, en este modelo de trasladarse en la ciudad de un punto a otro, sigue funcionando eso como prioridad. Y la mayoría de los motivos por que eligieron la bicicleta pública es ahorrar tiempo, hacer ejercicio y ahorrar dinero. Vemos que los tres principales motivos tienen que ver, primero con algo instrumental, no es tan simbólico ahorrar dinero, ahorrar tiempo, y después con razones más bien egoístas, beneficios inmediatos y para sí mismos. Vemos que cuidar el ambiente en violeta aparece muy escaso. Bueno, y le preguntamos entonces, ¿cuáles eran los aspectos que priorizaban? Acá en Naranja, ¿cuáles son los importantes para que yo elija un medio de transporte? Y también vemos que la rapidez, el ahorro económico, y la confiabilidad son los más altos. La confiabilidad significa que el transporte llegue a la hora que tiene que llegar, a la hora que se pretende, o está anunciado, y me lleve en el tiempo que está anunciado a donde yo quiero llegar. Otra vez, los instrumentales, aquellas cosas que tienen que ver con el instrumental, tienen mayor peso a la hora de elegir un medio de transporte, que es lo simbólico, o los valores, o cosas más internas como el confort, o el entretenimiento a la hora de elegir un medio de transporte. Y en azul vemos los efectos que ha tenido el uso de la bicicleta pública. Igual vemos que todos los aspectos evaluados tienen un alto porcentaje de evaluación, y también el efecto que produjo la bicicleta pública en las mismas personas. Y vemos que la rapidez, el ahorro económico, y la confiabilidad, la gente puntúa alto en cuanto al efecto positivo que tuvo su refugía. O sea, aquello que consideraba muy importante, el uso de la bicicleta pública, lo satisface. Este es un pequeño gráfico donde vemos en un eje de importancia y en otro los efectos positivos o negativos que produjeron el uso de la bicicleta. Y vemos que en el cuadrante que se junta la mayor importancia y el efecto más positivo, encontramos también la rapidez, el ahorro de dinero, y el control del horario. Los mismos tres factores instrumentales. Por lo que podemos concluir que la gente ha elegido el uso de la bicicleta pública y elige los transportes en general por estos factores que tienen que ver más con el instrumento del medio de transporte que con cosas más particulares como la satisfacción de viajar por el entretenimiento o por el placer simplemente de viajar. Eso es lo que propone el nuevo paradigma. Porque nosotros vamos de un lado a otro y estamos pensando en llegar. Nunca, si se ponen a pensar ustedes, cuando viajamos estamos pensando en el disfrute del viaje como una manera de pasar el tiempo. Si tenemos que decir... Igualmente en el gráfico anterior cuando les mostraba el entretenimiento y la salud. O sea, lo que a las personas les daba importancia pero después percibían mejoras en la salud y percibían mejoras en el entretenimiento. Sí, sí, como vemos todos son altos todos se consideran importantes y se han producido efectos en el uso de la bicicleta pero los más importantes son estos tres. Claro, pero yo me refiero a que supera las expectativas de la persona al ponerlo en la bicicleta. Sí, sí. En el entretenimiento, por ejemplo, ahora vamos igual a ver las diferencias. Entretenimiento no lo consideran tan importante pero la bicicleta genera mucho entretenimiento a diferencia del transporte público que era algo que la mayoría usaba antes. Bueno, y finalmente lo que hicimos es ver cómo era la percepción de estos mismos aspectos entre aquellos que usan la bicicleta pública muy poco una vez cada la semana una vez cada tanto y a aquellos que la usan seguido más de tres veces a la semana, por ejemplo. Vemos que la relación es más o menos la misma pero esos aspectos significan que estadísticamente hay una diferencia entre los dos grupos naranja es baja intensidad y azul es alta intensidad los que lo usan mucho. Entonces vemos que en los más simbólicos en el confort en la salud en el entretenimiento bueno, el control que ya habíamos visto y la seguridad los aquellos que son más de percepción del sujeto hay una diferencia entre los que la usan mucho y los que usan poco la bicicleta. o sea que todos valoran alto todos los aspectos sin embargo aquellos que la usan más tienden a valorar un poco más los aspectos simbólicos como el entretenimiento que decíamos antes o sea el que suele usar la bicicleta mucho sabe valorar más el entretenimiento que le da la bicicleta al usarlo. entonces podemos armar entre todos estos factores y lo que se decía de la identidad ambiental y los valores biosféricos podemos armar un cuadro de relación que nos da sobre la conducta sobre la frecuencia de uso o sea la cantidad de veces que la usan la intención de usarla a pesar de que por ejemplo se empiece a cobrar el sistema público o que haya más distancias la intención de seguir usándola a pesar de que aparezcan barreras y la conducta real finalmente y vemos que los factores instrumentales como decíamos la infraestructura el contexto va directamente con la frecuencia y con la intención de seguir usándola y los valores no van con las conductas directamente sino que modifican la identidad ambiental o sea tener valores biofélicos hace que puedas tener una identidad ambiental y recién ahí una vez construida la identidad ambiental aparecen las conductas por lo que en movilidad sustentable se plantea este modelo donde como decíamos la identidad ambiental media los valores biofélicos y la conducta concreta y aparece un aporte de la experiencia de lo que es la conducta que realiza siempre la frecuencia y la intensidad de su periodo y finalmente vemos una diferencia entre aquellos que usaban el transporte público y los que usaban la bicicleta ya antes su propia bicicleta antes de usar la bicicleta pública y vemos que también aparece una diferencia en la identidad ambiental en los valores simbólicos y en los instrumentales o sea la naranja es lo que usaba la bicicleta anteriormente tienden a tener una más alta identidad ambiental a valorar más los aspectos instrumentales y también los simbólicos bueno como conclusión vimos que los factores instrumentales o factores aquellos factores que hacen al contexto son muy importantes para que la gente empiece a usar medios de transporte diferentes empiece a pensar la ciudad de una manera diferente por ejemplo acá vemos una intervención que es clásica del cambio de paradigma cuando nosotros cruzamos la calle nosotros nos estamos metiendo en el ambiente en el lugar en el lugar del automovilista tenemos que bajar de la acera que es donde nosotros caminamos e introducernos en el lugar que le pertenece al automovilista entonces alguna de las intervenciones que se propone por ejemplo que la senda peatonal esté a la altura de la vereda que el que tenga que introducirse en el lugar sea el automovilista en el lugar del peatón esto de priorizar al ser humano cuando se piensa la ciudad lo mismo que hay calles donde se han hecho conitos así y dejan un espacio chiquito para que pase el auto eso también es una intervención que le permite al peatón caminar más tranquilo porque el auto al tener un espacio para que pase uno solo va más lento todas esas pequeñas intervenciones como los de ganarle lugar también a la calle para caminar para que sea un lugar más lindo para caminar más caminable son intervenciones estructurales que hacen que propician estas conductas más ambientales y con respecto a la bicicleta vemos que la mayoría la usaba para ir a trabajar los factores que evalúan primeramente es ahorrar el tiempo y la casualidad cambió de medio de transporte para ahorrar el tiempo también al lado del ahorro económico y que los que usan con mayor frecuencia recién ahí vemos mayor valor de los aspectos simbólicos como el entretenimiento el placer por usar el placer al viajar el confort la salud finalmente los valores bioféricos generan una identidad ambiental y lo que genera un cambio de conducta y no nos olvidemos del apoyo social o sea que nuestro ambiente social piense beneficiosamente sobre la bicicleta sobre caminar y el cambio de conducta también va a ayudar a que haya un cambio de paradigma y la ciudad pueda ser más vivible y podamos ser más caminables y más sobre todo esto que les decía antes donde los chicos puedan salir a caminar y no haya peligro como decía Luciano que algún auto o algo se introduzca en su sector después gracias gracias